Vamos a hablar con Alejandro Gramajo, que es Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP. Y obviamente que el tema es único. Hay dos temas, pero el más importante, el principal, es que el gobierno finalmente reconoció que hay cerca de 5.000 toneladas de alimentos adquiridos por el gobierno anterior que están guardados en depósitos, en depósitos del Ministerio de Capital Humano. Bueno, esto claramente, además de crueldad, es una aberración, y yo calculo que es una aberración jurídica también. No sé si no le cabe, digamos, a la ministra y a sus subordinados algún tipo de causa judicial, porque no hace falta explicarle a la ministra la cantidad de gente cagada de hambre que hay. ¿Qué hace con la comida metida en depósitos? Eso es lo que nos preguntamos y eso es lo que le preguntó también Alejandro Gramajo. ¿Cómo estás, Nancy Pazos? Te saluda. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué te pasó primero? ¿Ustedes sabían, no sabían? ¿Y qué te pasa a vos, sabiendo la situación que tienen y cómo la deben estar peleando en los comedores y en los distintos lugares? ¿Qué está esta comida ahí? No, nosotros no sabíamos, nos enteramos por, bueno, como todo el mundo, por la información que sacó colegas de ustedes, que sacaron colegas de ustedes, y por supuesto que nos da mucha bronca, mucha rabia, mucha indignación. Si bien nosotros venimos señalando hace tiempo que este gobierno ha decidido desarrollar una política justa muy fuerte, y sobre todo en los sectores populares, en los sectores más humildes, y que en función de esa decisión fue construyendo justificaciones públicas para avanzar en esa decisión. También venimos señalando hace tiempo que tomó la decisión de desabastecer a los comedores comunitarios, sobre todo a la Argentina, y venimos señalando que la situación cada vez es más grave, porque el nivel creciente de demanda en los comedores es impresionante. Incluso hemos contado a muchos colegas de ustedes que estamos viviendo situaciones de violencia que no veíamos en los comedores, porque hoy cuando tenés la posibilidad de abrir un comedor, primero y principal, porque muchos comedores están cerrando, porque no hay forma de sostenerlos, no solamente con la solidaridad y la creatividad que se tiene en el barrio para tratar de cocinar lo que se pueda y darle de comer a la gente. No alcanza, obviamente. No, no alcanza, no alcanza, entonces cuando... Perdón, Alejandro, déjame que comparta con los oyentes las palabras de Adorni, ¿no?, que fue finalmente el que reconoció que la comida estaba, escuchen. Estos alimentos que no vencieron y que de hecho hay personas encargadas de que esto no ocurra y que en general son alimentos los denominados no perecederos, efectivamente venían de la gestión anterior, no se habían repartido, por suerte, porque no tenían trazabilidad y como hemos dicho, varias de las denuncias están en torno a comedores inexistentes, comedores que eran negocio y alimento que además se cambiaba el alimento comprado por un alimento de menor calidad, así que bien que esto haya sido así, pero quédense tranquilos que efectivamente esto está protegido y se va a usar en los casos que haga falta. En los casos que haga falta. Tengo una pregunta, Alejandro, ¿ustedes cuántos comedores tienen? Nosotros tenemos más de 10.000 comedores como UTEP, todas las organizaciones que forman parte del UTEP. Los conozco, de hecho yo trabajo, les doy cosas a los que viven cerca de mi zona que es acá en Pilar. Te hago otra pregunta que es la siguiente, 10.000 comedores, ¿fueron censados? O sea, ¿ustedes recibían mercadería de parte del ministerio anteriormente, la gestión anterior o no? Sí, 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 la mayoría de los comedores comunitarios recibían, había convenios, cada institución. Perfecto. ¿Fueron a chequear que los comedores de ustedes existían o no? No, no, esto es toda una mentira. De hecho, se han filtrado información, un listado de algunos comedores que supuestamente eran Fatama y les hemos mostrado muchos videitos de comedores contando los testimonios de las compañeras de cómo funciona el comedor de su casa y que medios mentirosos que le hacen el juego al gobierno filtraron determinadas direcciones que son comedores que existen. Es decir, no tienen la posibilidad de hacer los relevamientos, primero porque echaron a todos los encargados de hacer el trabajo territorial. Cerraron la mayoría de los CDR, que son los organismos del Estado, para hacer el trabajo en el territorio. Segundo, que es toda una mentira. Queda claro con las declaraciones del ministro del vocero ayer, me parece que hay un ensañamiento sobre los sectores populares que tiene que ver primero con desmoralizar, desmovilizar porque saben que este modelo económico tiene que romper todo aquello que esté organizado en el territorio, después que hay una crueldad nunca antes vista por parte de un gobierno, porque el mismo vocero presidencial le está reconociendo que tiene productos a punto de vencerse y que bueno, van a ver para entregar, miren, se lo decimos todo el tiempo con toda la gente que podemos hablar, vayan a los comedores, vean cómo está sufriendo la gente, cómo llora la gente, cómo se caga a palo la gente cuando no alcanza la comida en el comedor, desesperada por tener un plato de comida. Que vayan a ver, nosotros le venimos contando a todo el mundo, hay gente que se acerca, nosotros tenemos compadres que pusieron a los lunes, miércoles y viernes, que la última vez que comieron fue cuando se acercaron al comedor nuestro, que pasan días sin comer. Y estos miserables están tratando de construir una cortina de humo, un shop que no tiene nada que ver con la realidad, fiestitas de cumpleaños en el Luna Park que ya ni siquiera lo pueden llenar, mientras la gente se está cagando de hambre, son unos miserables, irresponsables, que se están cagando en lo que le está pasando a la sociedad. Si no quieren que lo repartan las organizaciones, que trabajen las organizaciones en el territorio, que vayan los libertarios a caminar el territorio, a darle de comer a la gente, no nos importa quién lo hace, lo importante es que resuelvan el problema, porque estamos atravesando un momento de crisis humanitaria, donde nuestros niños, nuestras niñas nuevamente, están conchucando cartón para meter algo en la panza, revolviendo la basura. Y no es una cuestión de relato nuestro, que vayan al territorio, véanlo, lo han mostrado muchísimos medios que se han metido en los barrios populares más duros, y han visto como situaciones de gente revolviendo la basura, y estos mentirosos, cínicos, miserables, están mintiéndole a la gente, cortinas de humo inventando de los comedores fantasmas. Allá nosotros hicimos una fila de los comedores con un escribano que labró un acta donde las compañeras le contaban en cada lugar que funciona el comedor, en los horarios que funcionaba el comedor, la cantidad de gente que asistía al comedor, con un escribano certificando todo eso, porque ellos no hacen ese trabajo, mienten, le mienten a la sociedad, inventan cosas. Le tendrían que preguntar al gobierno, ¿qué base de datos, por ejemplo, utilizaron para decir que los comedores son fantasmas? Porque hasta construyeron una noticia de un comedor que supuestamente estaba en un country, y alguien le preguntó al gobierno, ¿de dónde sacaste esa información, ministra Petobelo o sus funcionarios? Ahora uno de sus secretarios está diciendo que la comida es para emergencia. Hermano, hace semanas hemos vivido catástrofes climáticas en donde inundada la provincia de Buenos Aires, inundada corrientes, hoy todavía sigue inundada corrientes, misión está prendida a fuego y la gente en los testimonios que da está diciendo que no tiene para darle comer a sus hijos. Y el señor este cara dura desde la torre, en un pílter, diciendo que es mercadería para emergencia. Bueno, hoy la mayoría del pueblo está en emergencia. Perdóname, está tan en emergencia que él, el presidente, pide que le den poderes, superpoderes, porque alega que estamos en emergencia. Pero se ve que en emergencia está solo él, no el resto de la gente. No, no, es indignante. Yo te escucho realmente, Alejandro, te agradezco obviamente el testimonio. Te escucho y no puedo creer, realmente no puedo creer, que no hayan ido a uno solo de los 10.000 comedores que tiene la UTEP para certificar si existen o no existen. Porque te digo la verdad, yo trabajo también en Telefe, fuimos a un comedor en estos días de 3 de febrero y el señor nos contó que había pasado por ahí una... Pero claro, era un comedor que habían montado unos empresarios hace 2, 3 años, no importa, es un laburo social también, ¿se entiende? Pero se ve que ellos eligieron no irse directamente a los comedores que dependían de organizaciones como las de ustedes. No, porque hay una decisión de romper. A ver, yo creo que pasa por dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con que los movimientos populares, la CGT, la CTA, nos hemos puesto al frente de la confrontación con el gobierno producto de que ha avanzado fuertemente en la quita de derechos y en el intento de instalar un modelo económico que ellos mismos lo dicen, que va a empobrecer al 80% de la sociedad. Y durante estos 5 meses, tanto la CGT como los movimientos populares hemos sido un elemento de unidad importante para intentar ponerle un freno a este gobierno. El segundo elemento es que hay que dignitar el tejido social. El tejido social que es lo que te permite reconstruir la comunidad. Porque hay un desconocimiento por parte del gobierno en el territorio. Primero que el presidente, por las declaraciones que ha hecho, que dice que fuimos a comedores que no entran 500 personas. No, hermano, ¿cómo van a entrar 500 personas? Si la mayoría de los comedores comunitarios se organizan gracias a la solidaridad de gente muy humilde que vive en un ranchito de cuatro chapas en donde cuando llueve se inunda y muchas veces las familias que prestan su casa, su ranchito, que incluso, mirá, deberían conocer un poco más porque por ahí se sensibilizan un poco. Para que se den una idea, nosotros hemos, desde la UTEP, organizado muchísimos polos productivos de textiles. Que antes tenía la compañera en su casa, cocía para, casi esclava diría yo, hemos armado las cooperativas y las compañeras pudieron facturar, se blanquearon, cobran un salario social complementario, se trasladaron a trabajar a un pueblo textil. Pero sin embargo, todavía su casa funciona como comedor, con su ranchito. Entonces, y hay muchas veces que la familia tiene problemas porque, qué sé yo, o su hijo adolescente fue papá o su hija adolescente fue mamá, entonces ya no tiene las condiciones para prestar su ranchito para hacer el comedor. Entonces, hay un nivel de rotación importante en el territorio de los comedores por las diferentes dificultades que vive una familia que no tiene todas las condiciones en su casa para que se transforme en un comedor. Pero como hay amor, hay compromiso y solidaridad con el barrio porque a la mayoría, a todas las compañeras que ponen su rancho, a todas las familias que ponen su casa, les duele ver a los pibes cómo se cagan de hambre. Y durante todos estos años nosotros hemos hecho un laburo de organizar el barrio, de organizar la comunidad con el club de barrio, con los sectores religiosos, con la cooperativa, con los centros de salud, con los centros educativos, que permitió construir una red de organización comunitaria en el territorio, que nosotros también lo venimos denunciando fuertemente. Y cuando vos dinamitás eso, lo único que permitís es que avance el crimen organizado, que avance el narcotrafico. Pero perdóname, te voy a decir algo, Alejandro. Nosotros lo hemos testificado con gente que nos ha confirmado que se retira el Estado y aparece el narcotraficante para comprarle el remedio al pibe o para darle plata para el comedor. Pero es así, hoy la mayoría de las familias se endeudan para pagar los servicios, para llegar a fin de mes, ni siquiera a fin de mes, para tratar de llegar a la primera quincena de mes. ¿Y cuál es el prestamista que vos tenés cerca? ¿Cuál es el prestamista que vos tenés cerca? En general, los prestamistas que hay en los barrios populares tienen que ver con la delincuencia. Entonces después hay un nivel de presión sobre las familias que cuando el Estado no está y la organización popular no está, tienen un terreno libre para avanzar. Para todo, para lo que venga. Para todo, miren, nosotros hemos cerrado, volteado, derribado, muchísimos lugares donde se cocinaba faloca. Hemos tenido muchos también casos después de persecución, por eso hay que ser muy cuidadosos en estos temas, porque después viene la revancha. El vuelto, obvio. Claro, pero nosotros hemos derribado muchísimos lugares de eso y lo hemos transformado en canchitas de fútbol, en comedores, en centros educativos. Bueno, cuando vos, el Estado no está, y cuando dinamitas la organización, que es lo único que hay en el barrio, y bueno, el riesgo de violencia horizontal en todos los planos es muy grave. Y yo creo que el gobierno está empujando a la sociedad a un nivel de violencia horizontal que puede ser peligroso. Y digo esto porque cuando vos no das salida, cuando una persona, una familia, que vea a su hijo muriéndose de hambre, que vea a su abuelito jubilado postrado en la cama, que no tiene para medicamento, que no tiene para comer, que la jubilación es un desastre, y no tiene la posibilidad de articular con el municipio, porque en el municipio ni siquiera le dan comida, no tiene recursos, no tiene programa, lo mismo pasa con la provincia, no está la nación y encima no está la organización. Que antes por lo menos podías ir a la cooperativa, ibas al club, incluso pensando en lo más básico, podías comer por lo menos una vez al día. Claro, no, no. Y todo eso, el camino de no diálogo, es el peor camino que elige el gobierno. Porque la gente de la desesperación va a buscar soluciones. Obviamente. Alejandro, te hago la última y te pido por favor, digamos que me conteste, porque tengo que hacer la pregunta, obviamente, digamos, pero además está decir que imagino ya la respuesta. La UTEP fue uno de los movimientos que señaló el gobierno cuando empezó con toda esta historia de los piqueteros, que le cobraban, que le sacaban la plata, que bueno, todo esto y que terminó una denuncia penal. Cuando yo veo la denuncia, ustedes no están dentro de los denunciados, digamos, ¿qué quedó de todo eso? Mirá, si me das un tiempito, yo quiero ir un cachito más atrás, porque nosotros defendemos mucho lo que hemos conquistado en términos de resolución de problemas concretos para los sectores más solidarios, para los sectores escribidos. Yo soy de hablar muy largo, así que te pido... Bueno, cortito, cortito, no, pero en el 2017, después que se sancionó la ley de emergencia social que crea la figura del salario del complementario, que reconoce un nuevo sujeto, que es el trabajador y trabajadora de la economía popular, nosotros le presentamos al gobierno de Macri, de Macri, no de Alberto Fernández, ni de Cristina, ni de Macri, un protocolo con derechos y obligaciones, que entre ellos derechos y obligaciones están, que nadie te puede exigir marchar, que nadie te puede pedir un centavo por el salario que vos cobras, y lo mismo hicimos después con el gobierno de Alberto, porque nosotros defendemos lo que hacemos, no estamos de acuerdo con que los compañeros y se los obliga a marchar, ni se les pide un centavo, nosotros las resoluciones que tomamos las resolvemos en la asamblea, todo el tiempo estamos en la asamblea, en los comedores, en los centros populares, en todos lados, porque creemos en el ejercicio democrático de la participación de nuestro pueblo. Y por supuesto, esta es un regate del gobierno que tiene que ver con la cortina de humo que tratan de inventar para no discutir el problema real, porque el problema real, si hay denuncias que las investiguen, si hay alguien que se mandó una macana que lo investigue, para eso está la justicia, y nosotros no la defendemos, el que se equivocó y cometió un delito que lo investiguen. Ahora, el problema real es que este gobierno decidió desfinanciar todas las políticas vinculadas a los sectores populares, cobran los barrios, unidades productivas de la economía popular, porque lo que yo te contaba, lo textil, se dinamitó, no existe más, no existe más, y bueno, y lo peor de todo, decidió desfinanciar a la gente que no tiene para morir, y esa es la verdadera discusión, hay 5.000 toneladas de alimentos que se están por vencer, que el gobierno decidió no entregar, es un gobierno que va a tener que rendir cuentas a la justicia y al pueblo, porque hay una decisión criminal del presidente y de la ministra Petrobelo, porque la gente se está muriendo de hambre, y sobre todo nuestros niños y niñas. Queda clarísimo, Alejandro, te agradezco muchísimo, muchísimo, obviamente, tu participación, fuiste más que contundente, Alejandro Gramajo, Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, muchas gracias. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas.